Erupción del volcán La Cumbre en las Islas Galápagos El volcán registró en la noche del sábado una emisión de gas que alcanzó los 3 kilómetros de altura, según informó el Instituto Geofísico de Ecuador. La cumbre de 1.463 metros de altura se encuentra en la deshabitada Isla Fernandina y es el volcán con la mayor tasa de recurrencia de erupciones en el archipiélago. Las autoridades recomendaron a los turistas permanecer alejados si los flujos de lava ingresan al mar, debido a que se pueden producir explosiones pequeñas y la liberación de gases tóxicos. Fernandina, en el extremo occidental de las Galápagos, cuenta con un punto de visita para turistas y es hogar de una especie de iguana amarilla terrestre endémica. Gracias. Gracias.